En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad de Cataluña de la convocatoria de 2023. El ejercicio es el dibujo 1 de la opción A de geometría plana y dice lo siguiente. Dibujad un triángulo rectángulo de manera que tenga la hipotenusa sobre la recta R. Aquí tiene que estar la hipotenusa. Un cateto sobre la recta S. Y que la circunferencia inscrita sea tangente a la recta R en el punto T. Más o menos lo que nos están diciendo es que si R tiene que ser la hipotenusa, pues en algún sitio de R habrá dos vértices. Un cateto que estará sobre S y el otro desde S a 90 grados. Porque si esta es la hipotenusa, pues el de 90 grados tiene que estar sobre S, que es el otro cateto. Son los dos catetos los que están separados por 90. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si R y S comparten un vértice, las prolongaremos y encontraremos un vértice. Ahora, en algún sitio tiene que haber una línea perpendicular. Vamos a poner una perpendicular, que seguro, seguro no es la buena, pero nos dará pistas. Ejemplo, esta. ¿Qué otra cosa nos dicen? Pues que hay una circunferencia, que es la inscrita, que es tangente a las tres líneas. Y nos dan este punto de tangencia. Entonces, entre el centro de esta circunferencia y el punto de tangencia hay una recta perpendicular. Porque desde el centro a todas las tangentes siempre forman 90 grados. Así que, la única que yo me sé es esta de aquí. Por tanto, seguro, seguro que en esta línea está el centro de mi circunferencia inscrita. Y como es la circunferencia inscrita en un triángulo, pues resulta que desde este punto se saca 100 bisectrices de los ángulos. Y yo no sé este ángulo, no sé este ángulo, pero sí que sé este. Así es que, esta línea es la bisectriz. Bueno, pues hagamos la bisectriz. Nos colocamos en este vértice. Cuanto más grande sea el arco, mejor. Menos error habrá. Y trazamos. Nos colocamos aquí abajo. Y trazamos. Este punto es la bisectriz. Así que, mi bisectriz es esta línea. Con lo cual, he obtenido el incentro. Si ese es el incentro, puedo dibujar la circunferencia inscrita. Y además, debe ser también tangente a esta. Con lo cual, antes de dibujar la circunferencia, voy a hallar el punto tangente. Necesito ahora mi punto de tangencia en esta circunferencia. Y qué sé yo de la recta que busco. Que es paralela a esta. Y tangente a la circunferencia. Así es que, igual que aquí la línea formaba 90 grados, formaba 90 grados. Aquí también formará 90 grados. Así es que si yo trazo aquí una perpendicular por I, me da el punto de tangencia por el que debería pasar. ¿Y no podría haber hecho una paralela así, a ojo? Pues no, porque estamos en dibujo técnico. Entonces, esta paralela yo no puedo hacerla hasta que no tenga el punto de tangencia. Este sería mi segundo cateto. Repasamos la hipotenusa y repasamos también el otro cateto. Y aquí mi triángulo rectángulo. Vale, vamos al apartado B. Dibujar la circunferencia circunscrita del triángulo apartado anterior. Hay que dibujar la circunferencia. Esto estaba chuchurrido, más no poder. Pero hay que dibujar la circunferencia que pasa por tres puntos. Tengo los tres puntos, dos mediatrices y ya está. Pero podemos ahorrar un poquito de faena. ¿Por qué? Porque resulta que en los triángulos rectángulos el circuncentro siempre está en la mitad de la hipotenusa. Así es que simplemente haré la mitad de la hipotenusa y tendré el circuncentro con el cual dibujaré la circunferencia circunscrita. Lo colocamos aquí, ponemos a ojo más de la mitad, nos colocamos en el otro extremo, ponemos la misma cantidad, tiene que ser el mismo radio y este punto de aquí va a ser el circuncentro, con lo cual dibujaremos la circunferencia circunscrita. Vale, voy a dibujar. Y vamos ahora al último apartado. Dice, determina el valor real de la hipotenusa en metros. Esto, ¿cuántos serían metros? Teniendo en cuenta que el dibujo está hecho a escala 1.25. No sé si cuando lo he impreso, lo he impreso tal cual debería salir o se me ha reducido por los márgenes al cambiar el formato. Entonces, yo voy a hacerlo con los números que me da, pero no sé si es lo mismo que en el examen. Y escribidlo en la casilla situada en la parte inferior de la página, que no está. Lo pondremos, pues, aquí. Si me dice que el dibujo está hecho a escala 1.25, es que en realidad está 25 veces más pequeño que lo que era en realidad. Por tanto, debo hacer una escala 25.1 para deshacer esa escala de reducción. Por tanto, si yo mido esto y lo multiplico por 25 me dará el valor real. Vamos a hacerlo numéricamente y después me ha ocurrido otra manera de hacerlo gráficamente. Creo que... 15 centímetros. Entonces, si un centímetro del dibujo son 25 centímetros de la realidad, pues si yo tengo 15 en el dibujo, me serán X en la realidad. 15 por 25 partido 1. 15 por 25 375 centímetros. Como hay que decirlo en metros, pues 3,75 metros. Eso es lo que mide en la hipotenusa en la realidad. ¿Podríamos hacerlo gráficamente? Hombre, pues así, así. A ver, podemos hacer un apaño. Podemos decir, si la escala que yo quiero es 25.1, es la misma escala si multiplico por 4 que es 100.4. Sigue siendo la misma escala. Entonces, 4 centímetros del dibujo serían 100 de la realidad. Pero esto, en vez de interpretarlo como centímetros, lo vamos a interpretar con metros. Entonces, 4 centímetros del dibujo serían un metro de la realidad. Entonces, vamos a hacer la escala 1-4. Colocamos una línea la que queramos y desde aquí lanzamos con una inclinación la que queramos otra línea. Como es 1-4, una de reducción, entonces, 4 centímetros del dibujo se me transforman en un centímetro. Así que, si yo coloco 15 aquí y trazo una paralela, medirá cuántos centímetros, lo que pasa es que yo lo tengo que interpretar como metros. Colocamos lo que mide este con el compás. Podemos poner también 15, lo que se que mide 15. Yo lo he medido antes. Colocamos 15 con el compás y ahora por paralelas a ver dónde da. Y ahora por paralelas vemos dónde da. Paralelas. Y aquí se me puede haber ido un poquito, la verdad. 3,75. Vale. Pues nos da lo mismo. Así que esto sería de una manera gráfica, lo que pasa es que hay que interpretar que lo que me da aquí en centímetros en realidad son metros. Y con eso tendríamos el ejercicio terminado. Espero que el vídeo sirva de ayuda y ya sabéis, suscribiros al canal, dadle a la campanita, compartid con amigos, enemigos y demás criaturas del universo y sed felices y aprende dibujo que básicamente es lo mismo. ¿Y sabéis cómo hace ejercicio un gusano? ¡Dándole vueltas a la manzana! ¡Dándole vueltas! ¡Dándole vueltas! ¡Dándole vueltas! ¡Dándole vueltas!